Comenzó una conferencia de prensa en San Isidro de Fuerza Popular. Karen Santillán está ahí, nos va a contar detalles, Karen. Aquí hay, Joana, muy buenas tardes. Después de seis meses de crear un comité de emergencia para reestructurarse en la Fuerza Popular, ha iniciado el relanzamiento de esta agrupación política, y acaba de tomar la palabra el congresista Miguel Torres. Escuchemos. No termina aquel 70% del peruano que tiene derecho a contar con equipos laborales flexibles, que le permitan crecer. En norma que luche por respetar al consumidor, cuidando que cuente con información sobre los productos, que se desarrollen competencias, y que los carteles con las malas prácticas monopólicas sean rechazadas. ¿Una ley de funciones? Sí, claro que sí. Pero como consecuencia de este debate, y un trabajo concienzudo como el que se viene llevando a cabo en el Congreso de la República, debería ser más de seis meses, y no generado la inspiración de un solo gobierno. No más que construyan formalidad, también con nuestra forma de pensar, dejemos que combatimos de informalidad, y pasemos a construir formalidad. las que nos acompañan a la Pero, Ana, son las palabras del congresista Miguel Torre. Esta conferencia ha dado inicio con las palabras del congresista de Fuerza Popular Luis Galarreta, quien ha señalado que en este lugar hay espacio pendiente para Keiko Fujimori, quien precisamente como lo indicaba desde sus redes sociales, le brindó su apoyo a Luis Galarreta como impulsor de desarrollo de este partido contigo. Muchísimas gracias, Karen, y por lo que hemos escuchado, están resaltando un poco el trabajo que han hecho desde el Congreso Fuerza Popular, y me imagino que seguirán con las líneas a seguir por el partido dentro de lo que ha dicho Keiko Fujimori dentro del ideario conjunto, ¿verdad?